Jorge Luis Pinto, Gustavo Costas y Cristian Díaz son los nombres que suenan con más fuerza en Matute como posibles reemplazantes de Carlos Bustos en el banco de Alianza Lima. El mal arranque de temporada y las dos derrotas en la Copa Libertadores dejaron al estratega argentino en la cuerda floja. Si bien Bustos se ganó un buen crédito al conquistar la Liga 1 la temporada pasada, este 2022 no consiguió dar un paso adelante con el equipo. Los blanquiazules no solo bajaron considerablemente su nivel, sino que los resultados tampoco acompañan. En la Liga 1 los 8 puntos obtenidos en 7 fechas saben a poco. Dos triunfos, dos empates y tres derrotas firman un pésimo inicio. A ellos se suman las dos caídas en la Libertadores frente a River Plate y Colo Colo, lo que llevó a estirar la pésima racha sin victorias coperas de los íntimos a 25 partidos. Lo peor de todo es que futbolísticamente hay más dudas que certezas. No se ve un rumbo definido, Bustos empezó el año con el sistema 3-5-2 que tanto éxito le dio el 2021. Luego cambió al 4-3-3 por los pésimos resultados. En Santiago contra Colo Colo, por la Libertadores quedó en evidencia las grandes inseguridades que tiene. En el primer tiempo recurrió a esa antigua propuesta, pero tras ir perdiendo volvió al 4-3-3 donde mejoró. Esa falta de convicciones es la que genera que los propios jugadores tengan una gran confusión que se traduce en su mal rendimiento. Los directivos prefirieron esperar los primeros encuentros en la Copa para tomar una decisión. Ahora con las dos derrotas dudan de su capacidad para administrar tanto talento y piensan en la posibilidad de cambiar de timón, pues al entrenador cordobés lo llenaron de grandes refuerzos como Cristian Benavente y Cristian Ramos para mejorar a los íntimos. El clásico anteuniversitario este domingo será determinante para definir el futuro de Bustos. El primer nombre que surge con naturalidad para asumir la conducción del equipo es Pinto. El colombiano fue campeón de la recordada campaña de 1997, cuando los victorianos rompieron la racha de 18 años sin títulos. Sobre su posible retorno habló hace unos días cuando pasó por Lima para presentar su libro. Me encantaría, porque es un club que tiene que ser ganador. Me gustaría y encantaría darle un estatus internacional, que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días. Comentó, Pinto se encuentra sin equipo. En el 2020 tuvo su última experiencia al mando de la selección de Emiratos Árabes Unidos, pero después de cuatro meses y tres amistosos decidió dar un paso al costado. Argumentó que la barrera del idioma le impedía desarrollar bien su trabajo. Como el cafetero, el éxito de Costas en Matute sigue fresco. El argentino tuvo los títulos nacionales del 2003 y 2004, por ello es otro candidato natural que gusta mucho en la victoria. Actualmente se encuentra haciendo una buena campaña con el palestino de Chile, pero no dudaría ni un segundo ante un llamado de los blanquiazules. Por último, Díaz asoma como una gran apuesta. Fue una de las opciones en enero del 2021, aunque finalmente los directivos se decantaron por bustos. El argentino dejó una gratísima impresión cuando dirigió a la San Martín en el 2015 por su atractiva propuesta futbolística. Hoy dirige a The Strongest de Bolivia. ¿Y tú, qué opinas? ¿A quién elegirías para reemplazar a Carlos Bustos en el banco de Alianza Lima? Le leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.